El invierno cual es el punto donde retorno y retornaré Tantas veces comprobé que aunque no lo quiera volveré Por las escaleras bajaré como el agua que siempre tiende a caer Me alcanza una fuerza que es más potente que la gravedad Y me arrastra a gran profundidad por las frías lagunas Azul, melancolía Y más recientemente me siento depender De esa vieja herida que abrió una y otra vez No puedo evitar a tu duda No puedo resistir sin melancolía 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 No importa el sentimiento, lento voy durmiendo y cuando vuelva en conocimiento, flotando en barloreto cierro los ojos y me encuentro. Y es que hay noches en que quiero llenar mi ausencia, en un mar de veneno abuso con mi cuerpo, hay días en que no tengo cabeza, más que para sentirme mal por todo lo que he hecho. A veces me dominan los resentimientos, no quiero que superen mis penos sentimientos. Me duermo asustado, despierto tan cansado, me siento tan lejano que intentaré regresar. Me duermo asustado, despierto tan cansado, me siento tan cansado, me siento tan cansado. Me duermo asustado, despierto tan cansado, me siento tan cansado.